¿Qué pasa con la planta? A pesar de la ocupación de las tropas rusas que mantienen el control. Esta empresa informó a través de su cuenta de Telegram que tuvo que desconectar uno de los reactores, específicamente el número 5, son 6 los que tiene la planta, y activar una protección de emergencia después de que anoche se registrara un bombardeo de mortero muy cerca de la central nuclear. La situación, doctor Fernando, se ha deteriorado durante semanas en esa planta de energía nuclear, pues también debemos recordar que la semana pasada fue desconectada temporalmente de la línea de suministro de energía, también por un daño que sufrió esa red por un bombardeo y se tuvieron que activar los generadores de diésel. Entre tanto, Moscú y Kiev se siguen acusando mutuamente de los bombardeos en las inmediaciones de la central, y esto, doctor Fernando, ha alimentado los temores de que se produzca una catástrofe radioactiva como la de Chernobyl. Cada día se ha incrementado más ese riesgo de que se pueda producir esta catástrofe. Lo positivo es que esta mañana ya los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica llegaron a la planta para hacer una revisión profunda de la situación. Una visita que tanto Ucrania como sus países aliados llevaban varias semanas pidiendo, pero que no se había concretado por falta de garantías de seguridad para esa comisión. Rafael Grossi, que es el director general de ese organismo, expresó que a partir de este momento van a intentar establecer una presencia permanente de la agencia en la planta pese a la ocupación de las tropas rusas. La emisión de esta agencia está conformada por 13 expertos en energía nuclear y llegaron ayer a la ciudad de Zaporilla en un convoy de la ONU. Al menos 20 vehículos y una ambulancia los acompañaba y en un principio Ucrania no quería, no estaba muy de acuerdo con esta visita porque se temía que esto pudiera legitimar la ocupación rusa de la planta. Pero en vista de la situación de seguridad, respaldó la misión y además puso como condición que esa misión, que ese equipo, doctor Fernando, partiera del territorio ucraniano que está obviamente bajo su control. En este momento los inspectores ya cruzaron la línea del frente con garantías de seguridad de ambos lados, tanto de Rusia como de Ucrania. Y en los próximos días se espera entonces un informe final de la situación real en la que se encuentra esta central nuclear, que les recuerdo, es la primera de Europa y la tercera más grande del mundo. Dios mío, están jugando con más que fuego, ¿no? Jugando con energía nuclear. Qué horror, por Dios. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que siguen las buenas noticias en el abierto de los Estados Unidos de tenis para Colombia. Ayer Daniel Galán volvió a ganar en el cuadro individual masculino y avanzó a tercera ronda. El tenista colombiano venció en cinco sets al australiano Jordan Thompson, 102 del mundo. El primer set lo ganó Galán 6-3, luego perdió a los siguientes dos por 2-6 y 3-6. Y el cuarto y quinto fueron para el colombiano por 6-4 y 6-3 en un partido que duró 3 horas y 52 minutos. Una nueva victoria que lo pone en tercera ronda de este torneo de categoría Grand Slam, donde se enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina, número 39 del ranking mundial. Esta es una histórica participación, doctor Londoño, para el colombiano que nunca había logrado clasificar a este torneo grande de Estados Unidos. Ahora es el primer colombiano desde 1995 en llegar a la tercera ronda del US Open. En la rama femenina las noticias no fueron tan buenas. María Camila Osorio fue eliminada ayer en segunda ronda por la número 29 del mundo, la estadounidense Allison Risk, en tres reñidos sets. El primero lo perdió 6-4, el segundo lo ganó 7-6 en tiebreak y el tercero y definitivo también lo perdió en tiebreak. Partido luchado y muy reñido para despedirse María Camila por la puerta grande del US Open en individual. Para terminar, la despedida de Serena Williams se aplaza. Ayer en un magnífico partido dio la sorpresa y eliminó a la número 2 del mundo, Annette Contaveit, de Estonia, en tres sets, 7-6, 2-6 y 6-2, en un encuentro que duró 2 horas y 26 minutos. Su próxima rival en tercera ronda será Azla Tamhanovic, de Australia, jugadora de 29 años y 46 en el ranking mundial. No hay afán acá, dijo Serena en la entrevista de la cancha después del encuentro. La menor de las Williams está disfrutando mucho este momento antes de decir adiós. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Qué partido, qué partido ese de Serena Williams. Increíble, increíble. Sí, señor. Bueno, todos decían que si llegaba a tercer set iba a perder por agotamiento, por cansancio. Pues no, se vio más cansada a la número 2 del mundo. Claro que le hicieron un bullying espantoso desde las tribunas, ¿no? Con todo el público en su contra. Pero un público supremamente agresivo. Pero, en fin, son las cosas del tenis. Pero, en fin, son las cosas del tenis. Pero, en fin, son las cosas del tenis. Pero, en fin, son las cosas del tenis.